Os le decimos a Alejandro, mira que hemos comprado un juego Que lees supervivir Pues nada, pues no, imagino que os preparéis Para un corte, te pasate Madre mía, pero tu no seras un genio Aumenta la ralentización Es loco A dar mucho asco Hostia, estoy viendo cargador con pilas para Joy-Con Tu si llevas a pilas, chaval Hostia, es un cargador tu puta madre Hostia, tengo que ponerle unos atajos Pero como eres tan potético Aquí no hay bailes Bailes como en el lol, tío Si, barra dance Pues yo solo abajo Si me da igual, soy Silvana Masacraos los unos a los otros Hay que pillar esta Mira, rubisco Atento Atento a como juego yo, vale Así se juega Silvana Con un puto lobo de la horda, joder Y con graffiti De los renegados Este lleva un unicornio Tu muertos, que no sabes jugar Noob Hostia A ver esto que hace En todos tus muertos me cago Esto va luego Mira, mira, pam, pam Toma, pam Ya esta, si la tenemos ganada esta Oh, WTF Mira, niño Mira, eso es de carne Mira, niño, eso es de carne ¡Loco! ¡Bumba! Mira, me la han quitado Tío, yo Cabrón ¡Hala, pero que destrozo! Eh, hay que pillar Sí, gay, bro ¿A que la ha quitado el? No, pero esta revivio El pavo Sí Vale, voy a ponerlo Loco, loco Loco, loco Niño, así se juega así, hermana Sí Tío, ayuda Tío, ayuda, eh ¿Dónde estás? No puedo, esos dos para mí ¿Qué quieres que haga? Mira, psico Psico de Que pepino la ha pegado No puedo No puedo Estoy perdidito Un talento O esto Yo soy el talento El talento Rápida y silenciosa Te va por arriba Ay, casi Está medio muerto, eh Ay, yo no por ahí medio muerto Están bien todos, eh Sí Por aquí Oh, shit Vale, voy a bajar, no puedo Javiada, es un diablo El paga El paga Loco Madre mía, Dani, tío Qué ridículo Estoy muerto Empréntate tú a él A ver, tío Venga Venga, venga Mierda, mierda Le doy una descarga que se queda loco Venga, yo arriba y todo Claro, tienes que ir conmigo, eh Porque una vez que ganas A ver, voy a salir arriba, voy a salir Hasta que yo diría lo contrario Debo retroceder Una fábrica Inteligente Aaaaah, shiiit Toma, oh, oh Toma Efe Tío, te puedes creer que Le está dando click así a la derecha Que no hace interrumpa No, 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 no Creo, loco Vamos a perder esto Bajo el nivel también Soy un cero Vamos a por el de abajo Ese si a mi me destrozó Bueno es que le bajo la vida Vamos Loto Mira Luis para que tu lo entiendas el de ahí abajo es un 30 Es un 30 Y claro cuanta menos vida Más velocidad de ataque Tiene Está casi muerto Dani ayúdame Pero avísame que estás ahí abajo Madre mía Espero que no pase nada chavales ya tiro lo del medio Ah pues no pasa nada No se que ya nos tiran esto Voy para abajo Ayúdame Me le hinchamos la boca Es un manco Me ha visto ¿Qué pasa papi? Ay que luna ¿Qué masacre? Madre mía compañero Vamos aquí abajo Ay papá label Miralo 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 Míralo Miralo Miralo Esa actuion y presencia Oh my god, madre mía, madre mía Tu padre Ya loco, deja de vacilarme ya, ¿no? ¡Vengo! Es que voy a reventarle a la boca, te lo juro, no me voy, tienen una feliz, ¿no? Eh, a la feliz no, no piada ¿Tú eres tonto? No, Dios, tú eres tonto ¡Es patético! ¿Pero qué dices? Voy a ser el hater del canal Creo que canal si no lo vas a salir ¡Pero qué parro te eres! Te voy a cortar la boca ¡Qué manco! Esto se hace así, hater Vale, pues como ves, creo Creo Creo, a ver Aceptable Esto, para las tonto Para controlar la tonto ¿Pero eres tonto? Para controlar la tonto Esto no lo puedo Rápido Hijo No puedo que me destrozco Me ha venido un pepino Joana Cuidado con la Joana que se la f... Me encanta Está casi muerto Ojo, lo bueno del Toco del Tuljin no se ha pillado la ulti Que le hace imparable al noob Mierda los congelo Yusuke mal Ay pero que vida se ha quedado Vamos a hacer esto Rubisco ayúdame a hacer esto Voy 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 Los dejo casi muertos Yusuke 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 Que KS Que KS querias hacer tu? Desgraciado Eh... voy a ir alli Si Hostia abajo tu Mi caza prosigue Que nadie sobreviva Elige el talento Perfecto Bueno Que tienen al tocho Espera, espera, voy 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 Te voy a defender Te voy a defender Me pegue a Dan Por favor Venga loco Que asco que me da el Tuljin de mierda tio Ya los congelo Ok Yusuke Conti me hover Si entiendo Pero Pero ¡Caj and dios! Dios, Dios Ya Danny, 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 Danny ¡Histé en puerto! ¡Fua! ¡F**k! Hasta luego. Templo del Cogodri... Templo de Aser... Claro, que hemos capturado, ¿no? Sí, tiene pinta. Hay que ir abajo por el del... Chacal. Aquí hay gente, ¿eh? Aquí abajo. Tira... Ojo cuidao con esto. Cómo soy tan bueno, chaval, explicamelo. Ser Ruiscos es patustico. La venganza es mía. No esta activado el de abajo, ¿eh? Ya lo sé. Ahora vamos a burl y el nido Ojo en medio Ojo en medio que se van a morir Yo voy a hacer Voy a, voy a Yo 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 voy a Oh, ese está roto Voy a ayudarte a por él Que ya estoy hasta los huevos de él Va Ha gastado la ulti Ha estado por ahí Le he congelado No, sin echarle la boca Ya me estás cabreando loco Ahí está Hombre Ya me ha cabreado el nota No tenemos posiciones Si esto está bien Si esto está bien Mira como baila La luz Se los hacemos Nadie sobre Pero... Madre mía el Rubisco 뭐 ha mandado esto Ok... Ah, ah... Es discesivo Para bailar lava Para bailar lava Una poca de gracia Ah, te ayudo que si no te lo hago ¿Pero que dices Rubiscov? Una táctica, una gran victoria Pero aún no hemos acabado Mira el Zulgin, es que me toca los huevos en nota ¿Y qué? Vamos, vamos, vamos ¡Qué miedo te traes miedo! Los peleos pueden trepar algo, ¿no? Y voló, y yo voló ¡Oh! Madre de ese... ¡Dios! Madre de una... ¡Cabiala! No te he dicho yo que estoy OP No te he dicho yo que estoy OP No te he dicho yo que estoy to roto Soy to fuerte No, cállate No llores Por aquí Por aquí ¡Hostia! Es el daño Debo retroceder Para ver... Es que te deberían... Joder macho, estoy todo el rato muerto Sí, entiendo Sí, entiendo Escuchad, todo el rato muerto Siente mi puta Oh fuck El enemigo ha destruido una fortaleza Una táctica inteligente Aquí hay un board, nos lo hacemos y eso después Tío, ¿esto qué es? Oh, que nos están tirando de arriba GG bro Qué juego más fácil, a ver Oje, que hay una... Oje, oje, que has cortado Taba punto Mami Que destrozo que nos van hacer ahora Pues tú y yo no podemos hacer nada, yo voy a tocar los huevos, vale. Tío, un backdoor de eso. Para bailar nada más se necesita una boca de gracia. Vuestro enemigo ha pasado esa fortaleza. Ya me está robando Protagon. Ay, no le pasa. Venga, hasta luego, papi. Qué sucia rata el chaval, cómo huye. Qué vienen ahora, loco. Oh, 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 oh. No, 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 no. Ay, patético. Asesinatos. No me ha dado tiempo. Patético, vamos. Patético. Cállate. Patético. 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 me siento más fuerte esto se puede ganar aún a ver si solo vienen unos cuantos bichos mira que poco viene por aquí el enemigo ataca a vuestro núcleo la luz del sol crete en usted la luz del sol crete en usted espléndido bueno chavales no pasa nada otra pérdida se edita y ya estáis a ponerlo la oscuridad nos ha dominado no pues está muy bien va a salir el palito este va a votar su prima ruisco ha salido hombre voy a ver a ti te voy a esperar pero no me llores y andalude voy a abrir un cofre madre mía le va a salir legendaria hay que coger a ti un banderín un graffiti de mierda que pero que es el ruisco una frase de genji cuatro una montura bestia me daría vergüenza pues nada podríamos acabar otra está bien otra perdida en realidad está bien para lo que decía hasta otra señores